Hola, muy buenas a todos, yo soy Jonathan y soy 100% con mucho gusto, saludo bien en el video de hoy vamos a ver que tal graba el Galaxy S10 grabando en 4K a 60 fotogramas por segundo tengo que decir que las imágenes que estáis viendo ahora mismo están tomadas con el Galaxy S10 y estoy en mi oficina, por lo tanto tengo varios focos de luz, por lo tanto se va a ver de una calidad bastante buena el audio lo estoy grabando a través de un micrófono que está conectado al Galaxy S10 vamos a salir al exterior y vamos a grabar imágenes en 4K a 60 fotogramas por segundo para ver que tal son estas imágenes tomadas con el Galaxy S10 y tengo que decir que cuando ponemos la resolución en 4K a 60 fotogramas por segundo en el Galaxy S10 no vamos a tener estabilizador, por lo tanto si veis algunas imágenes que son un poco bruscas o no están muy estabilizadas es normal, por lo tanto vamos a salir al exterior y vamos a tomar algunas imágenes no me enrollo más y vamos con el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado, si es así recuerda que tienes la opción de darle like, de compartirlo y además de suscribirte en el caso de que te suscribas no olvides darle a la campanita para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo video Yo soy Jonathan y soy 100% y nos vemos en el próximo video